El conductor Daniel Bisog no tiene como característica revelar importantes secretos del medio del espectáculo, situación que le ha generado un lugar destacado en el programa Ventaneando. Ahora, abrió la boca para ventanear uno de los secretos de belleza de la actriz Patricia Yaka que mayor guardados tenía. La revelación se presentó cuando Mónica Castañeda hace una curiosa pregunta a sus compañeros para un enlace en vivo a través de Facebook, ¿cuál es uno de sus secretos de belleza? Y en el turno de Daniel evitó decir alguno de su persona, pero sí se refirió al que le sabe Ayaka, quien ha actuado en películas como La Habitación Azul dejando sorprendidos a sus compañeros. Ella llega con un buen depine al salón de belleza, y pide que se la pongan en la cabeza, cabello, además, se pone jitomate en los pezones. Asevera el conductor.Tal revelación u ocurrencia de su parte fue motivo de risas entre sus compañeros, pues no podían creer tal argumento que compartía Bisogno y lo tomaron como bufón. Pati Chapo hoy retorció la declaración y apuntó que es una receta infalible para que las personas que tienen el cabello corto como ella, puedan lucirlo brillante y limpio. Mezclen chile chipotle con un poco de aceite de oliva, se lo ponen en el cabello, reposan unos 20 minutos y luego lo lavan con su champú del diario. Los resultados son increíbles.